Música Mis queridos colegiales, para mi siempre es muy grato dirigirme a ustedes y mucho más en esta época que se caracteriza por la renovación de esperanzas en la que dar siempre es más importante que recibir y la ilusión se conjuga con la alegría y la magia de la temporada. Todos estamos de acuerdo en que esta temporada es una de brindar agradecimiento y es muy importante para mi darle las gracias a cada uno de ustedes por haber puesto su granito de arena para que este nuestro colegio brillara en competencias estudiantiles, académicas y deportivas de carácter internacional por habernos convertido en la casa del voluntariado y dejar nuestra huella colegial a través de toda la isla con todos los proyectos en los que ayudamos a nuestros compatriotas y en los que hacemos gala de nuestra sangre verde y cría colegial. Ustedes, estudiantes, profesores y compañeros empleados, han demostrado durante este año los múltiples talentos que convergen aquí, en nuestra casa, nuestro amado colegio y eso es algo por lo que siempre hay que agradecer y desear que continúen las victorias y los buenos momentos y que la buena voluntad que nos distingue como colegiales no se apague nunca. Les deseo un año nuevo repleto de bendiciones y de renovadas energías para alcanzar sus sueños y cumplir todas sus anheladas metas. ¡Muchas felicidades!